El futbolista de Rayados de Monterrey, Áviles Hurtado, habría externado su deseo de salir de la institución regiomontana, ya que siente que no encaja en el club de fútbol Monterrey. Varios periodistas afirmaron que tanto la directiva de la pandilla como el representante del jugador, buscarían acomodarlo en otro conjunto, sin embargo es difícil ya que Duilio Davino y compañía pagaron poco más de 9.4 MDD. Cabe destacar que hay un conjunto en China que tiene el deseo de fichar al cafetalero de 31 años, por lo que hay una grande posibilidad de que se marche a Asia.